Música Hey yo, check this Original K9 Desde Imaginars Studios Quarentena Edition Sonte unos versos pa' la peña que le gusta el rap Apago el latte, bebe, tomo mi café Analizando el mundo, voy perdiendo la fe Un día que me perdí Fue en donde me encontré Hice un pacto con mi voz, la cual no te traudaré Sería expresar lo que el ciego no veo, no quieren que vea Me dio igual si dicen que mucho rapea Pero sin postline y contenido, va pa' afuera Lamento que las cosas no te salgan como espera El éxito es ver que seas mera, yo no quiero Panamera Quiero público real, como el de la Leonera Como los maños de mi arromarena Tantas manos arriba, el corazón acelera Si eres bueno, los manos quieren ya que mueras Por eso yo me la vi, porque a mi manera Mi hermano, a la pinta del mundo como dice el aldeano Yo represento al rap venezolano En este momento necesitamos ser hermano Danos la mano, en verdad ser seres humanos Muchos somos los que criticamos, no analizamos Que con nuestro acto a otros destrozamos Aprovecha esta en tu casa, saca tu potencial paisano Sabemos cuando nacimos, pero no cuando nos vamos Así que yo te lo digo aquí mi hermano One, one day, original sunshine Repartiendo flow, me check, esto suena caché Muy pesado para internet, oh shit Saqué la recta y luego te ponché Uno pienso en mi retiro, no me rendiré Me encuentro en mejor forma que cuando comencé La vida es un viaje, el mundo recorreré Cada temática siempre yo la plasmaré Siempre cantaré, esta es mi pasión y jamás desistiré Es un trato de mi vida, yo me incorporaré De momento me despido, fue un placer Hacer arte con vosotros desde casa está muy bien Check this, it's can I again, can I again Boom! One day 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 Gracias.